No hay un mercado de barcas, sino hay una persona que va buscando por las playas, por los puertos, habla con los pescadores y esto es un poco la... porque no hay de hecho un mercado, hay o no hay. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿cuándo se acaben? Bueno, pues cuando se acaben, se acabaron. Yo no voy a hacer barcas nuevas, esto es así, tiene su belleza por la historia que ha tenido. Si no hay barcas, pero bueno, yo diría que este hoy en día no es el problema. Todo lo que es escrito normalmente son nombres de las familias de pescadores o corresponden a ídolos locales o en algunos casos ponen también imágenes de guías espirituales que les protejan en el mar. Entonces las pinturas, estos motivos geométricos prácticamente están en todas las barcas de la costa senegalesa y es un poco una mezcla de, bueno, de motivos pues gremiales y religiosos. Tiene un significado y para ellos, tú como sabes, toda la costa, sobre todo la costa oeste de África, hubo mucha... el éxodo de la diáspora de la esclavitud. Y ellos lo tienen siempre presente y en el mar siempre tienen presente. Por esto además tienen como un poco un cierto temor. Es raro que la gente allí se bañe por gusto en las playas o... Porque el mar siempre, primero que es al Atlántico, es traidor, hay muchas corrientes y es peligroso. Pero el mar siempre inspira un cierto temor. Y ellos todavía tienen presente de cuando los esclavos se fueron hacia las Antillas y ellos. Y entonces estas pruebas que, bueno, que hay algunas sillas que hacemos, que la tienen entera, representan un poco la última salida de los esclavos cuando salían de las fortalezas para embarcar en... Y era la última, realmente, si lo veis, las fortalezas que todavía quedan por el oeste de África. Y la última puerta, antes de embarcar, hacía como un arco así. Tiene esta connotación un poco triste, pero esta es la historia. Y ellos no se olvidan. Atlántico es un proyecto joven. Apenas hace un año y poco que empezamos a fabricar los muebles. Y hay varias tiendas ya aquí en Barcelona, por ejemplo, Cocomat, La Maison, Ars & Claus, Nani Marquina. Ya tienen muebles de Arlantique. Y después, bueno, hay varias tiendas en París, en Mercí, en Italia, en Milán, en Roma, hay varias... O sea, que se está expandiendo por Europa. Bueno, nuestro objetivo no es el volumen, sino hacer algo que sea una pieza única, que sea el testimonio de la vida de los pescadores. Pues Ramón, muchas gracias por explicarnos toda la historia de vuestros muebles y estaremos atentos a todas vuestras novedades. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.